No pasa, no pasó, no quiero recordar No pasa, no pasó, no quiero recordar Una vez a ti te dice lo que es el amor Mira que no es mentira, pues lo dice el corazón Fíjate que en esta vida pasan tantas cosas raras Que si no la siente el alma, no le duele al corazón Y para que te des cuenta, hoy es tu inspiración Que te ofrezco con los biches, poniendo hasta el corazón No pasa, no pasó, no quiero recordar No pasa, no pasó, no quiero recordar ¡Anda! ¡Anda! ¡Verdad, Montesú! ¡No te confiesa! ¡Te jure a mí! No pasa, no pasó, no quiero recordar No pasa, no pasó, no quiero recordar Oye, amor, no te has de, pero no vamos a fracasar No pasa, no pasó, no quiero recordar Eso es lo que tú no hiciste Algún día lo pagarás No pasa, no pasó, no quiero recordar Bebé, 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 bebé Bebé, es un ritmo nuevo Para que tú te pongas a gozar No pasa, no pasó, no quiero recordar De repente no dejaste Pero no, no, no vamos a llorar No pasa, no pasó Y no quiero recordar El que se fue no hace falta Hace falta el que vendrá No pasa, no pasó Y no quiero recordar No pasa, no pasó Y no quiero recordar No pasa, no pasó Y no quiero recordar Te fuiste por tu lado Pensando que te haría mejor No pasa, no pasó Y no quiero recordar Amor, ponte en algo Si no, te va y mi mal No pasa, no pasó Y no quiero recordar El que se fue no hace falta Hace falta el que vendrá No pasa, no pasó Y no quiero recordar Sabudami Ule, ule, ule Ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!